Bien, está con nosotros Alejandro Vilches, jefe del Instituto Nacional de Estadística Informática, el INEI, y se han presentado hoy cifras relacionadas a la pobreza. La pobreza se ha reducido a 27,8% en el Perú, ha disminuido entonces 3 puntos desde los 30,8%. Gracias por estar con nosotros, señor Vilches, buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, sin duda son buenas noticias. Obviamente la lucha es no solamente contra la pobreza, sino contra la desigualdad, pero hay que ir avanzando en paralelo, ¿verdad? Se reduce de 30,8% en el 2010 a 27,8% en el 2011. Es decir, ¿cuántas personas dejan de ser pobres en el Perú? Muy buenas noches. Al reducirse la pobreza, para hacerlo de manera precisa, práctica, de 31 de cada 100 a 28 de cada 100, se reduce en 3 puntos porcentuales. Esos 3 puntos porcentuales representan 790 mil personas que dejaron de ser pobres en el año 2011. Sí, lo estamos viendo justamente en pantalla. La forma en la que la pobreza se ha ido reduciendo en el Perú la están viendo en pantalla del 2007 al 2011. Vamos con el siguiente gráfico, por favor. ¿Qué ocurre en relación a los departamentos? Bueno, esta es la incidencia de la pobreza total por área de residencia, 2007-2008. ¿Qué pasa en el Perú urbano? ¿Qué pasa en el Perú rural? ¿Se disminuye? ¿Dónde más rápido la pobreza? La pobreza disminuye más rápido en la selva rural, ha disminuido en 8 puntos porcentuales. No se ve en el gráfico, lo que ahí estamos observando en el gráfico es que la pobreza en el área rural es mayor que la pobreza en el área urbana. Baja de 61 a 56 por ciento. Está bajando 4,9 puntos porcentuales, casi 5. Y la pobreza en el área urbana baja de 20 a 18 por ciento. Esto en términos absolutos, ¿qué cosa es lo que significa? Significa que la pobreza en el área urbana ha bajado en 368 mil personas. Y en el área rural ha bajado en 417 mil personas. Claro, lo que pasa es que se necesitaría un ritmo mayor de reducción de pobreza en el área rural, considerando que partimos de un número mucho más elevado, ¿no? Sí, al partir de un número más elevado se reduciría. Pero sí, lo desagregamos nosotros, por ejemplo, por selva urbana, selva rural, ¿no? ¿Qué encontramos? Que es exactamente en la selva rural donde más baja la pobreza, ¿no? Baja en más de 8 puntos porcentuales. Ok, vamos a una pausa que me están pidiendo y volvemos para hablar de lo que ha ocurrido en los departamentos. Porque justo estamos hablando ahora de minería y demás. La pregunta es, los departamentos donde, por ejemplo, actividad minera, ¿han logrado reducir la pobreza o han reducido a mayores niveles que en otros lugares? Esto no solamente dependerá del aporte de las mineras, obviamente, sino también de la ejecución de los gobiernos regionales, ¿no? Y de la gestión de la población. De la gestión. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de ese tema. Bueno, la pregunta es, ¿qué ha pasado con la pobreza? El señor Alejandro Vilche, jefe de INEI, está con nosotros hablando sobre la reducción de cifras de la pobreza. ¿Qué ha pasado con la pobreza en aquellas zonas donde hay actividad minera importante, por ejemplo? En realidad, en todos los departamentos del Perú, a lo largo del tiempo, se viene reduciendo la pobreza, ¿no? Usted me preguntaba, antes de entrar a comerciales, qué ocurrió en Cajamarca. En Cajamarca, en el año 2011, la pobreza baja muy, muy, muy ligeramente a menor velocidad que en el resto de departamentos. En departamentos que incluso no tienen operaciones mineras. Que incluso no tienen operaciones mineras. Pero en el caso de Cajamarca, uno de los temas que ha influido de manera importante para que la reducción de la pobreza no sea tanto como en el resto, es los conflictos sociales. Los conflictos sociales ocasionaron que disminuyera la actividad comercial, que disminuirán el tema de los restaurantes, que el productor agropecuario no pueda colocar sus productos en el mercado. Y eso, evidentemente, ha perjudicado a la población. Claro, la actividad minera no garantiza la reducción de la pobreza. La que garantiza la reducción de la pobreza es la gestión adecuada con los recursos mineros, ¿no? Señor Vilches, habrá oportunidad de conversar de manera más extensa. Le pido mil disculpas porque hemos estado, nos ha abocado, hemos estado abocados a un tema que nos quitó tiempo. Pero le agradezco el haber estado con nosotros y tendremos otra oportunidad para hablar de esto y otros temas. Será un placer. Gracias. Muy amable. Alejandro Vilches, jefe del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ha estado con nosotros para hablar de un tema de suma importancia. Se han publicado hoy cifras de pobreza. La pobreza en el Perú se ha reducido desde 30,8 a 27,8%. Hasta mañana a las 7 en punto.